En las calles yo la navegaba desde Morrillo cuando yo empezaba Con la frente en alto siempre caminaba Voces a mi espalda por envidia ahora hablan 925 lo que lleva el muchachón Tatuado en la piel donde él creció En los barrios caminó y en las drogas se metió Desmadroso desde Morro las prisiones ya pisó A la bahía regresó su pasado recordó Recordó todas las cosas que de joven él sufrió Ahora todo cambió en su barrio patrulló La sonrisa le ganó porque de jefe llegó Al barrio regresó paseando en su trocón Y en fiestas y en corridos que suenen los de la Ford Y hace falta una vuelta por mi tierra natal Jalisco en la sangre lleva y orgulloso de su estado Y es que va y se despide pero pronto lo verán Troqueando en la bahía siempre lo mirarán 925 lo que lleva el muchachón 925 lo que lleva el muchachón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!